Hola Rebecholos ¿Cómo están el día de hoy? Hoy nos convertimos en modelos durante un día Hola Rebecholos, pues les voy a hacer una mini intro de lo que va a ser este video porque nos vamos a hacer modelos por un día me van a acompañar, serán parte de esto y pues prácticamente voy a ser como expositora de unos vestidos en la Expo Tequila yo voy de parte de mi tía, mi tía es Lidia Lizarraraz ya reconocida más que nada en la moda mexicana y pues me pidió el favor de ser su modelo durante el evento y pues me van a acompañar ahorita les voy a mostrar algunos de los vestidos que ha hecho mi tía y sus diseños que la verdad es que top mexicanos la verdad chequen de que esta es una revista vieja pero pues la portada es, el corset es de mi tía el collares les digo que es del mismo que me voy a poner yo de Luis Valerio igual los aretes y todo y pues les digo la revista ya es vieja pues pues es la que tengo para presumirles pues aquí está uno de los muchos vestidos de mi tía pues este es el collar, es el mismo, literal, el mismo collar ahí está el vestido y aquí dice de que de que quienes son parte de la portada ven, ahí está todo vean al canelo de que 2011 y el chicharito grande aquí empezamos de que con varios trabajos de mi tía que el collar igual de Luis Valerio el vestido lo pintó mi tía lo diseñó todo y así todo para no estarles repitiendo pues de que muy mexicano y pues mi tía era la que vestía a las señoritas tequilas y todo eso por si ven alguna de estas faldas o vestidos en ya que este les grabé allá en la exposición pues van a ver pues desde cuándo están pues ahí está el collar que les digo vean el corset está pintado, está hermoso neta este también está hermoso mi tía ha diseñado varios vestidos para la señorita tequila y todo ese rollo entonces pues la cámara de comercio la invitó como para exponer todos sus vestidos más que nada porque ya es es muy parte de todo ese rollo yo no sé mucho pero pues les voy a grabar más o menos de lo que es también en el evento les voy a grabar un poquito grabaré lo que más lo más que pueda porque pues voy a estar expositora no grabando pues pues les voy a platicar que me voy a poner que voy a hacer como me voy a preparar ok pues claramente yo no soy muy alta yo mido 1.60 entonces pues la mayoría de modelos mide el 1.70 entonces yo estoy muy chaparrita entonces tengo que traerme tacones grandes porque si no no llego a la altura y me veo muy mini y me voy a poner de que estos así tienen las bolsaras que me voy a poner son estas porque mi vestido está como de que muy colorido muy muy mexicano pues hace dos años también participé pero el vestido era más como más verdoso más tierra les voy a enseñar de que el tocado que me puse esa vez les voy a poner aquí una foto de de esa vez pues y también me voy a poner este están muy lindos y este va a ser mi tocado este este es el que voy a traer de que aquí arriba y me voy a arreglar mis chinos para que se me vean de que bien hechos pues me voy a poner gel me voy a poner este crema y todo pero no me los voy a definir me los voy a dejar de que naturales porque lo que importa es el vestido ahorita les enseño como pues al final les dejo de que todo look completo a ver si les gusta el corset que el color del corset está muy bonito a mi me encantó este yo no me lo había probado hasta hace rato y me encantó pues prácticamente mi trabajo en en la expo es de que este pasar con 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 los expositores este y ya ellos te dicen de que ay nos podemos tomar una foto este presentando el tequila y ya ellos graban pues su contenido o lo que tengan que publicar por parte de la expo tequila y pues cámara de comercio patrocina todo esto yo me voy a arreglar lastimosamente para hace dos años me arreglo mi hermana no soy la mejor pero haré un esfuerzo este es el tocado que me puse hace dos años está muy grandote pero real se ve padrísimo de que está gigante y está muy muy Katrina vibes también este ay voy a traer yo un collar de de Luis Valerio que es de piedras y de la parte de atrás es de piel déjense los enseño mejor es que está hermoso no feita y está pesadillo o sea no creen que está ligerito este es el collar ay los estoy enseñando en realidad este es el collar y está hecha de piedras está pesado y luego este lado es de piel para que no se vaya a deshacer de que la figura que te lo pongas así está pesadillo la neta este es el que voy a traer la falta que me voy a poner es de que amplias tipo como de quinceañera pues entonces va a llevar una faldilla en la parte de abajo y y ya pues el corset y pues ya este pues ya me voy a empezar a arreglar porque casi es hora y no me he arreglado nada y un life hack no me acuerdo si ya les grabé o no les he dicho es de que ponerse camisas o de botones o de cierre así para que a la hora de cambiarse y todo eso de que pues están pintadas o peinadas ya nomás se lo quitan y así no andan manchando todo o con la preocupación de que se van a correr un maquillaje o así pero sí este es un gran life hack que yo usaba cuando bailaba y me presentaba y así un maquillaje y así y así y así y así Así que dejo. De nada. Este es el corset que me voy a poner. Y esta es la falda que voy a usar. Muy mexicana. Todo para la Expo Tequila. Y esta falda lleva una faldilla abajo. Y ahorita les voy a enseñar cómo me queda. Los bichos morbitos así en la violeta de la bandera. Ay, aquí se escucha super eco. Pero traigo mi super micrófono. Y ahorita lo pruebo. Pero sí. Estos son nuestros vestuarios. Ahorita los pruebo. A ver. Quiero que los vean. ¿Ok? Ahí. Ese es solamente... Ahorita le seguimos grabando. Chakan. A ver, amigos Creo que sí jala este micrófono Pero ya estamos en la inauguración Al rato vamos a pasar al frente No sé qué voy a hacer con mi celular Pero estamos en la zona VIP Locura Como modelo mexicana Ahorita les enseño bien mi vestido Porque es de cancharro Una botella de tequila Y ya, creo Y me arreglé mis uñitas Lindísima, de verdad me encanta Pero aquí está mi hermana La neta es de Sofía Está muy bonito Está de que muy español Y... Presume tus bolseras Ahí está Esa es la mía Esa es la de mi hermana Están muy padres Muy mexicanas Venga Pero ahorita nos regalaron Una botellita de que una botellita de agua Estuvimos de que unos 10 minutos allá arriba Y nos van a volver a subir Pero dejen que les enseñe el escenario ¿Qué tal? ¡Muchan los ricos! ¡Muchan los ricos! ¡Muchan los ricos! ¡Muchan los ricos! A ver Rachel, les voy a pasar mi super hack, que es que aquí me guardé mi labial. Hola Rebecholos, Sofía, ¿quieres contar tu experiencia? Ya se cansó la Sofía, literal. Llevamos como una hora paradas ahí, pero bonitas. Pedimos unas papas y una coca fría. Y ese es nuestro spot para sostener celulas, pero sí, ya nos chilearon mucho nuestros vestidos. Y pues nada, ahorita les enseñamos más sobre la Exo Tequila. Una de las más patrocinadas por un cuervo tradicional. Ya estamos agotadas, ya nos queremos ir, ya no aguantamos más. Nos quedamos todavía una hora más después de todo el evento. O sea, ahorita hay mariachi, pero ya tenemos que dar vueltas y cositas así. Y ya lo hicimos, pero ya, ya neta, ya. Vamos, pa. Vamos, pa. ¡Suscríbete al canal!